La precandidata a la presidencia, Cristiana Chamorros, se reunió esta tarde con personas que integran la coalición nacional para conocer el proceso de inscripción a las candidaturas. En otra ocasión, fui la semana pasada a CxL y esta vez vine a la coalición nacional en ambas ocasiones a escuchar y a conocer los procedimientos de selección que ellos tienen para candidato, también para conocer los problemas que hay en relación a lo de la unidad nacional y qué propuestas tienen y cómo están trabajando todas en este sentido. No hubo aquí ningún compromiso, ningún acuerdo establecido, hubo un intercambio de conocimiento y de opiniones. También Violeta, también Jesús y los directores de la coalición vinieron a tener este intercambio. Este fue un intercambio de conocimiento de las reglas del juego de ellos y también fue un intercambio de mi parte para conocer por qué no se puede dar la unidad entre un bloque y el otro, cuáles son los obstáculos que ellos encuentran y cómo los pueden trabajar. Ellos explicaron unas diversas razones, pero sí encontré una voluntad política de seguirla buscando y eso es importante y lo tenemos que celebrar todos. Chamorro dijo que Nicaragua es primero y que no pretende dividir, que tanto la coalición como la Alianza Ciudadana tienen propuestas que pueden llegar a un camino, pero que no pretende inscribirse hasta que haya una casilla de unidad. Yo estoy para unir Nicaragua, no para dividir. Yo no he dicho que no voy a ir en camino a conocer de un lado y del otro y tengo la esperanza y que ellos se van a unir y que ellos van a llegar a un entendimiento y a conocer que Nicaragua es primero y que Nicaragua necesita la unidad de todos para ganar porque no podemos ganar divididos. Ambos tienen propuestas que pueden llegar a un consenso en su camino. Creo que ambos han demostrado amplitud, ambos tienen una manera de seleccionar sus candidatos con bastante metodología transparente, uno de un lado y el otro del otro lado y creo que en su momento ellos pueden encontrar esa salida. Gracias muchachos. He dicho que yo no voy a inscribirme en uno u otro bloque, sino que cuando exista una casilla de unidad nacional, ahí voy a participar. Gracias muchachos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.